La preocupación de la mamá de Tito de la Liga La preocupación de la mamá de Tito de la Liga, se están burlando de mi hijo. María compartió un vídeo en el que reveló que el cantante de cumbia está pasando un duro momento por su adicción a las drogas. No es un negocio, disparó. El líder de la banda La Liga, Roberto Omar Ali , está pasando un muy mal momento, y fueron sus propios padres quienes salieron a pedir ayuda en los medios debido a sus adicciones. . En el 2013, Tito ya había sido internado. Pero según los padres, el cantante ahora está peor. . María, su madre, decidió contar la situación de su hijo en un vídeo que se viralizó en las redes y su testimonio fue muy duro. . ¿Qué cuerno están haciendo con la vida de mi hijo? Es un ser humano, es una persona, un muchacho lleno de amor, de sentimientos. . . Es un pibe que ayudó a mucha gente. . . . . Se están burlando de mi hijo, hacen plata con mi hijo, no es un pibe de televisión, están haciendo plata a costa de mi hijo, déjenlo en paz, no lo lastimen, se burlan de él como de todos los pibes que consuman, es mi hijo. . 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 Hacen plata con mi hijo, no es un pibe de televisión, están haciendo plata a costa de mi hijo, déjenlo en paz, no lo lastimen, se burlan de él como de todos los pibes que consuman, es mi hijo. ¿Qué pasa con mi hijo? María compartió un video en el que reveló que el cantante de cumbia está pasando un duro momento por su adicción a las drogas. No es un negocio, disparo. El líder de la banda La Liga, Roberto Omar Ali, más conocido como Tito, está pasando un muy mal momento, y fueron sus propios padres quienes salieron a pedir ayuda en los medios debido a sus adicciones. En el 2013, Tito ya había sido internado. Pero según los padres, el cantante ahora está peor. María, su madre, decidió contar la situación de su hijo en un video que se viralizó en las redes y su testimonio fue muy duro. ¿Qué cuerno están haciendo con la vida de mi hijo? Es un ser humano, es una persona, un muchacho lleno de amor, de sentimientos. ¿Qué cuerno están haciendo con la vida de mi hijo? Es un ser humano, es una persona, un muchacho lleno de amor, de sentimientos. ¿Qué cuerno están haciendo con la vida de mi hijo? Se están burlando de mi hijo, hacen plata con mi hijo, no es un pibe de televisión, están haciendo plata a costa de mi hijo, déjenlo en paz, no lo lastimen, se burlan de él como de todos los pibes que consuman, es mi hijo. ¿Qué cuerno están haciendo con la vida de mi hijo? No es un negocio, le di la vida, no es artista de nadie, es un pibe que canta para su gente, me lo están matando, estoy harta de ver lo que hacen con mi hijo, finalizó desesperada. ¿Qué cuerno están haciendo con la vida de mi hijo? Hacen plata con mi hijo, no es un pibe de televisión, están haciendo plata a costa de mi hijo, déjenlo en paz. ¿Qué cuerno están haciendo con la vida de mi hijo? María compartió un vídeo en el que reveló que el cantante de cumbia está pasando un duro momento por su adicción a las drogas. No es un negocio, disparó. El líder de la banda La Liga, Roberto Omar Ali, más conocido como Tito, está pasando un muy mal momento, y fueron sus propios padres quienes salieron a pedir ayuda en los medios debido a sus adicciones. En el 2013, Tito ya había sido internado. Pero según los padres, el cantante ahora está peor. Tito ya, su madre, decidió contar la situación de su hijo en un vídeo que se viralizó en las redes y su testimonio fue muy duro. . ¿Qué cuerno están haciendo con la vida de mi hijo? Es un ser humano, es una persona, un muchacho lleno de amor, de sentimientos. . Es un pibe que ayudó a mucha gente. . . . . Se están burlando de mi hijo, hacen plata con mi hijo, no es un pibe de televisión, están haciendo plata a costa de mi hijo, déjenlo en paz, no lo lastimen, se burlan de él como de todos los pibes que consuman, es mi hijo. . 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 Estoy harta de ver lo que hacen con mi hijo, finalizó desesperada. Hacen plata con mi hijo, no es un pibe de televisión, están haciendo plata a costa de mi hijo, déjenlo en paz. Gracias por ver el video.